Y cerramos la emisión estelar de domingo con cultura tan importante para nuestra sociedad, con una grande de la cultura cubana. Elena Urque, quien trascendió en la música por su extraordinaria voz, su bomba, como se dice a la hora de interpretar, pues le ponía sentimiento a todas sus canciones. No en balde fue calificada como Nuestra Señora Sentimiento, y por eso la recordamos al cumplirse hoy 22 años de su desaparición. Pero Thalía, antes de disfrutar de las imágenes de Doña Elena, me gustaría decir algo. Hay palabras que nos ponen en guardia cuando decimos un artista de lujo, y sin embargo se trata sencillamente de artistas. Hoy sí nos vamos a dar el lujo, en el noticiero estelar, de culminar con un artista de lujo, de nuestra cultura, de nuestro país. Doña Elena Urque, con ella terminamos y le deseamos muy buenas noches. Muy buenas noches. Si dicen que del joyero, tomé la joya mejor. Si dicen que del joyero, tomé la joya mejor. Tomo a un amigo sincero, y pongo a un lado el amor. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Te fuiste solo, y no era la hora, mi amor. Yo no quiero pensar más.